Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a hablar de Android TV, TCL y de formatos de pantalla. Muchos suscriptores me consultan que tienen inconvenientes, ya sea cuando ven plataformas de streaming o aquellos que ven contenido mediante USB, con el tema del formato. No lo dicen de esa manera, sino que me dicen que se les recorta la imagen, que no ven bien, que les falta una porción de superficie de película o de contenido. ¿Cuál es el problema? Perfecto, vamos a hablar de eso. ¿Te interesa? Acompañar. En el caso que vos tengas ese inconveniente, que te falte porción de película o que no lo veas en el formato, te aclaro que estos TCL vienen en formatos 16-9. Por lo tanto, si vos estás viendo contenido y tenés un inconveniente como que te falta o que no está bien configurada la imagen, te recomiendo que vayas a imagen y vayas a configuración de pantalla, porque aquí está la solución. Te recomiendo, yo en mi caso, yo tendría formato automático para que se ajuste automáticamente el área visible de la pantalla según la señal. En el caso que vos no la tengas y no quieras configurarlo en formato automático, lo otro que te digo es que el formato de la imagen es 16-9. Seguramente, si vos tenés otro formato de imagen y estás viendo, esto es lo que me consultan muchos suscriptores, que me dicen que ven mal o que se ve deformada la imagen o que faltan porciones de la imagen, es porque seguramente no tienen el formato automático y tienen algún zoom o tienen ampliar zoom o algún formato. Han tocado esto, evidentemente han tocado estas opciones en configuración de pantalla y eso lo que hace es deformar la imagen, eso lo que hace es brindarte una imagen totalmente distorsionada. Por lo tanto, para resumir y para decirte lo sencillo, Overscam desactivado, formato automático activado y ya todo va a estar bien. Y además, formato de imagen de estos televisores es 16-9. Por lo tanto, si colocas formato automático activado, formato de imagen 16-9 y Overscam desactivado, todo va a andar sobre rieles, va a andar perfecto y vas a tener la mejor calidad de imagen en estos Android TV y TCL. Gente, espero que este consejo les sirva. Como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.